Se paró el reloj en el andén de la estación, se creó una canción en un rincón del corazón. Son de aquí, son de allá, se fueron sin poder hablar, su familia, somos todos y nunca vamos a olvidar. Amigo, conmigo tú puedes contar, y todos unidos vamos a ganar. Canta, conmigo canta, gritaremos hasta allá. Ven y dame la mano, los niños queremos la paz. Canta, conmigo canta, gritaremos hasta allá. Ven y dame la mano, los niños queremos la paz. Nuestra voz llegará por la tierra y por el mar. Yo estaré, tú estarás, y nunca nos podrán callar. No nos van a quitar la esperanza de vivir en un mundo sin temor, donde poder ser feliz. Amigo, conmigo tú puedes contar, y todos unidos vamos a ganar. Canta, conmigo canta, gritaremos hasta allá. Ven y dame la mano, los niños queremos la paz. Canta, conmigo canta, gritaremos hasta allá. Ven y dame la mano, los niños queremos la paz. Hoy estamos aquí, te queremos cantar, el mundo quiere estar en paz. Hoy estamos aquí, te queremos cantar, los niños queremos la paz. Canta, conmigo canta, gritaremos hasta allá. Ven y dame la mano, los niños queremos la paz. Ven y dame la mano, los niños queremos la paz. Canta, conmigo canta, gritaremos hasta allá. Ven y dame la mano, los niños queremos la paz. Ven y dame la mano, los niños queremos la paz. El mundo quiere estar en paz. El mundo quiere estar en paz. El mundo quiere estar en paz. Ven y dame la mano, los niños queremos la paz. Ven y dame la mano, los niños queremos la paz.